Vamos a continuar con las clases de teoría frente al sistema nervioso central y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un paro de fármacos que tienen el efecto de deprimir el sistema nervioso central Ustedes saben que así como ahora existe mucho interés por calmar el dolor porque el dolor siempre ha sido uno de los problemas mayores en la humanidad y eso puede dar fe a ustedes mismos cuando tengan algún dolor se desesperan porque les calma el dolor a algunos, ¿cierto? Y más aún tratándose cuando se va a hacer una intervención quirúrgica Ustedes saben que esto ya viene de la época de los incas Probablemente ustedes han leído como es que trepanaban los cráneos o como sacaban tumoraciones y ellos usaban supuestamente se dice la hoja de coca La hoja de coca que lo usaban en cantidades altas junto con el alcohol Y de esa forma producían cierto grado de analgesia Pero es difícil que se llegue con la coca y con el alcohol aún a grados de anestesia en los que se pueda trabajar Y ustedes van a poder Vamos a poder ver como es que a través del tiempo a través del tiempo ha habido pasos que se han dado pasos importantes para finalmente entender lo que tenemos ahora los anestésicos De alguna forma ya se llaman anestésicos ideales Y ustedes si leen un poco de historia Antes de 1850 Se jugaba con el cloroformo, con el éter y con el óxido nitroso que éramos que se obtenía en ese momento Y que para ellos para esa época se les llamaba grases hilarantes Lo usaban en los circos Que iban a los pueblos en Estados Unidos, en Inglaterra Que eran los dos países donde se produjeron estas sustancias Y lo usaban en los circos O lo usaban los odontólogos Uno de los odontólogos que usó el éter por primera vez Fue Long, Crawford Long En Estados Unidos lo usó el éter Y lo publicó, es una publicación por el año 1847 Pero ese éter ya como anestésico Lo publicó y lo empezó a usar William Morton Que es uno de los padres de la anestesia William Morton en Boston Él se hace anestesiólogo Y empieza a usar el éter como anestésico Y el éter lo usaba en mascarilla ¿No es cierto? Mascarilla abierta Una mascarilla abierta con algodones Y ahí iban goteando el éter Y observando la pupila del paciente Si la pupila del paciente se achicaba mucho Se ponía puntiforme Inmediatamente le retiraban el éter Se despertaba otra vez Hacían lo mismo ¿Por qué? Porque ellos sabían que la pupila Les indicaba cuando ya el paciente Estaba por entrar en palo cardíaco Y en muerte cerebral ¿No es cierto? Por supuesto que ustedes se acuerdan Que para después de la miosis intensa Y si se presenta una midriasis paralítica Ya ese paciente ha hecho parálisis cerebral Entonces este Morton Junto con otro joven Wells Que era un otro odontólogo Jugaban ya con el éter Les decía William Morton ya publicó Por el año 48 más o menos Hizo su publicación Y a partir de ahí empieza a usar el éter Como anestésico evocato Y Wells Que era otro joven anestesiólogo Usa el óxido nitroso ¿Para qué? Para extraer dientes Porque lo usaba también Como un gas hilarante Para hacer su demostración Desde que hacía dormir A las personas Pero de que aparte de dormir Le podía producir anestesia Y es cuando ahí usa Usa el óxido nitroso Para extraer dientes Pero igual que en Estados Unidos Se jugaba con el éter O se empezó a usar el éter Y el óxido nitroso En Inglaterra John Snow Que también es considerado Uno de los padres de la anestesiología Administra cloroformo A la reina Victoria Para una cesárea Para la primera cesárea En el año 1853 Por eso es que ustedes lo ven Este circulito Un poco más adelantado En el 1853 Entonces en Inglaterra Se empieza a usar el cloroformo Igual que el éter Igual que el éter El óxido nitroso Es un gas de por sí Y eso sí lo usaban Lo empezaron a usar Los anestesiólogos Y el óxido nitroso Ha tenido una serie De caídas Y bienvenidas otra vez Hasta que yo les comento La última vez Que se usó Óxido nitroso En nuestro medio Fue hace más o menos Unos 10 años En que se quiso reintroducir El óxido nitroso Es bastante bueno Para producir Cierto grado De analgesia Nada más Y se ha usado Mucho en la analgesia En obstetricia Y en los odontólogos Por eso cuando ustedes Vean Algunos tubos amarillos En las salas de operaciones O en los centros O en los tópicos Unos tubos amarillos De color amarillo Es porque ahí Se usó Óxido nitroso O de repente Se sigue usando Óxido nitroso Pero el cloroformo Y el éter Ya están en desuso ¿No es cierto? Ya son líquidos volátiles Y este es un gas Estos son líquidos volátiles El cloruro Después Por el año Antes de 1900 El cloruro de etilo El etilino El mineteno Son gases Que se empezaron a usar Pero que se dejaron de usar Porque eran muy explosivos Y de repente Sale el ciclo propano Como una gran novedad Más o menos Por el año 1940 Y el ciclo propano Se ha usado Durante unos 10 años Más o menos 10 o 15 años Pero Se dejó de usar Porque era un Gas Que era muy explosivo ¿No es cierto? Y por eso De ahí es que se viene Que en todas las salas de operaciones Todas las conexiones Están más o menos A un metro Por arriba del suelo ¿No es cierto? Porque el ciclo propano Como son gases Tendrían a Acumularse en la parte baja Y cuando terminaban De acumularse Hacían explosión De las salas de operaciones Vean toda la historia De la anestesiología Hasta que de repente Empieza a usarse Otra vez el éter Viene más o menos El año El año De la primera guerra mundial Y empieza El éter A tener Otra vez Este Eh Eh Otra vez Viabilidad En el uso En la medicina ¿Cómo? Porque lo mezclan Al flúor Que en ese flúor Estaban usándolo Para la bomba atómica ¿No es cierto? Para estabilizar Los átomos De la bomba atómica Y se vio que el flúor Estabilizaba Y le daba más potencia A los fármacos ¿No? Entonces Por ese año Empiezan a Mezclar el éter Con el flúor Y se van obteniendo Las primeras sustancias Fluoradas Hasta las que Vamos a ver ahora Que son Pues que Como les comentaba Al comienzo Prácticamente Se está llegando Al anestésico Ideal El primero De los anestésicos Es el alotano El que se murió Y más o menos Está por el año 50 El enflurano El isoflurano El deflurano Y actualmente El seboflurano Que aproximadamente Desde hace 15 años Es uno de los mejores Anestésicos Que se ha introducido Y que hasta ahora Hasta ahora No tiene Este En cuanto a éteres Fluorados No tiene competencia El seboflurano Que lo vamos a ver ahora ¿Qué puede ser La anestesia general? Un poco de teoría La anestesia general El anestésico general O la anestesia general Es un estado De depresión Del sistema nervioso Ustedes saben Ustedes conocen ya Que el anestésico general Es un fármaco Que tiene acción Inespecífica ¿Dónde? En el sistema nervioso central Acción inespecífica ¿No es cierto? Se actúa sobre todo El sistema nervioso central ¿Y qué produce? Produce un estado De depresión Del sistema nervioso central De arriba Hacia abajo ¿No es cierto? En forma descendente De acuerdo a lo que Ustedes se acuerdan De la ley de Jackson ¿No es cierto? Y que se semeja A la acción del alcohol El alcohol sería Un buen anestésico general Lo que pasa es que Demora en metabolizarse En rápidamente En regresar A su estado normal El paciente A diferencia De la anestésico general Que si ustedes retiran El anestésico general Inmediatamente El paciente va despertando Y más aún Si se está usando Se o florando Esto es transitorio ¿No es cierto? Es transitorio Reversible Que es importantísimo Reversible Irreversible rápido ¿No es cierto? Inducido por fármacos Específicos Con acción Inespecífica Sobre el sistema nervioso central ¿Y por qué Se va a caracterizar La anestesia general? Por pérdida De la conciencia Y amnesia Nadie se acuerda De lo que ha pasado ¿No es cierto? Pérdida de la conciencia Amnesia Pérdida de la desensibilidad Y una analgesia Relajación del músculo estriado Por eso es que el paciente Ustedes se pueden manejar Los grandes músculos Y prácticamente Ha perdido Todo Todo Este Todo Todo Se ha relajado Todos los músculos ¿No es cierto? Pérdida de los reflejos Sensoriales Y autónomos Por eso es que Cuando el paciente Va entrando en anestesia De repente Ustedes en la práctica Empiezan a pasarle Un algodón Por los ojos Y empieza Primero A La respuesta Palpebral Pero después Pierde todos Los reflejos Y el último De los reflejos Es precisamente El reflejo Palpebral Reflejos Sensoriales Y autónomos Y un poco Para que ustedes Se den cuenta Más o menos Se compara La Acción de la anestesia General Con el alcohol Le decía El alcohol Sería un buen Anestésico General Si se Eliminara Rápidamente Pero lamentablemente El alcohol Cuando ustedes Llegan al tercer periodo Que quisiera ser Un periodo quirúrgico Trácticamente Está embriagado Está borracho Totalmente Y se despierta Al día siguiente Como les ha ocurrido A ustedes Que van a ver Que ustedes Más o menos Por ahí Van a hacer Una comparación El primer periodo Es de inducción De analgesia O sea Cuando empieza A administrarse El anestésico General Hay una Periodo de inducción Que se llama Analgesia Se inicia Con la administración Del anestésico Y termina Con la pérdida De la conciencia La analgesia Y la amnesia Más o menos Este periodo Se compara Con el primer Vaso de licor Que toman Ustedes Que produce Un poco más De euforia Se liberan Un poco ¿Por qué? Porque el alcohol Es similar Al anestésico General ¿Qué cosa ocurre? Va liberando Porque todo Sobre las cortezas Sobre las partes Más superiores ¿No es cierto? Y si alguien llega Todo tímido A una fiesta Se toma un trago Vulgarmente Y de repente Ustedes A poco rato Ven que baila Que se Comunica Con todo el mundo ¿Qué pasamos? Ya pasamos En un periodo De inducción ¿No es cierto? Seguimos administrando El anestésico General Y hoy llegamos A un estado De excitación O de libio O sea Ya se han inhibido Todas las Las fases La corteza Superior Y solamente No hay control ¿No es cierto? Ha perdido el control Esto es lo que se Normina En un estado De euforia ¿No es cierto? El estado de euforia Que produce el alcohol ¿No es cierto? Donde se quieren pelear Donde prácticamente Está excitado El individuo Este estado Se logra Con el anestésico General Se lograba Mejor Con el éter ¿No? Con el éter puro Cuando se hacían las prácticas Incluso cuando O cuando en épocas antiguas Probablemente Ellos veían bastante Estos periodos ¿No? En la actualidad Ya no Son más rápidos Porque los anestésicos Son más potentes Vían más rápido Al cerebro Pero para que ustedes En la teoría Se inicia con la pérdida De la conciencia Y termina con el inicio De la respiración Regular ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el anestésico Como ustedes vieron Está produciendo También relajación A nivel muscular ¿No? Y nosotros Tenemos grupos De músculos De respiratorios Que nos defienden Los primeros Que se afectan Son los superiores Y el Ustedes Cuando van a ver En sala de operaciones A un paciente Van a ver Que empieza a perder La parte superior De la respiración Y la respiración Se hace más Primero es Tóraco abdominal Y después Se va haciendo más Abdominal ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque va relajándose Los músculos superiores Los músculos medios Y los últimos Que se relajan ¿Cuáles son? El Tiafragma ¿No es cierto? Que es el gran músculo Respiratorio Ese es el último Por eso es que El paciente empieza Con una respiración Dice con una respiración Regular ¿No es cierto? Con una respiración Regular Existe pérdida De la conciencia Amnesia Analgesia Frank Que el paciente Puede presentar Excitación Y delirio ¿Por qué? Por el estado De excitación ¿Por qué? ¿Qué cosa hay En un estado De excitación? Ustedes por supuesto Ya dominan Y saben que Se liberan Las catecolaminas ¿No es cierto? Se liberan Las catecolaminas ¿Cuál de ellas La más importante? La adrenalina Esa que ustedes Cuando les van a tomar Un examen Está en la puerta Y les hace palpitar El corazón Les suda las manos Los ojos Los tienen más abiertos Escuchan mejor ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque los ponen Alerta Esa es la adrenalina ¿No? Esa adrenalina Produce Estados de excitación De taquicardia La presión Se eleva Discretamente O en algunos Se eleva más Eso Se presenta En este estado En el segundo Período Hay descarga simpática Lo que les decía ¿No es cierto? Puede haber Respiración irregular Náuseas Por el mismo estado De excitación De euforia En el tercer periodo Este es importante Este es el periodo Anestésico puro ¿No? ¿No es cierto? En el tercer periodo Está el plano 3 Ustedes acuérdense bien En el tercer periodo De la anestesia general Ahí está Que es la anestesia El periodo quirúrgico Que está el plano 1 Plano 2 Plano 3 Y el plano 4 Que ya no se usa No se usa ¿No? ¿Por qué? Porque el plano 4 Con el cuarto periodo Con el cuarto periodo ¿Eso qué significa? Que está al borde Que ya se ha deprimido todo Y que solamente Va a ser en cualquier momento Paro Respiratorio Y paro cardíaco ¿No es cierto? Paro cardíaco Y que Si uno no lo nota Antes Uno no lo notaba Ahora en la actualidad sí Ahora les voy a comentar Por qué Pero antes sí No lo notaban Porque no había máquinas Con multiparámetros En la actualidad sí Y en algunas oportunidades Se dan cuenta Cuando el paciente Ya había hecho paro Cardio respiratorio ¿No es cierto? El plano 1 Se lleva a ustedes Conforme Cuando hay trena clínica Van a ver Cuando se usan Los pacientes Cuando se operan En el plano 1 Se operan Este Este Cirugías Este Muy simples En el plano 2 Cirugías un poco más complejas Y en el plano 3 Cuando se abre abdomen Cuando se abre abdomen Se abre tórax Y uno quisiera Que los Los vísceres Estén relajados Completamente Por eso se llama Plano quirúrgico El plano 3 ¿No es cierto? Y el plano 4 Les decía Que es cuando ya hay Una depresión muy intensa A la cual uno no llega Cada uno Con diferente grado De presión cerebral Se opera en el 2 O en el 3 Y en el primero Les decía Son cirugías muy simples La profundidad De la anestesia Se maneja Con el monitoreo Lo maneja la máquina ¿No? De acuerdo A la dosificación De lo que se le está Administrando Esta es la clasificación De los anestésicos generales Los gases anestésicos El óxido nitroso Que les vuelvo a repetir Casi ya no se usa Pero en algunas oportunidades En algunos sitios Lo van a usar De repente Para Este Van a verlo En los En los Consultorios De los odontólogos Una manguerita amarilla Así se caracteriza De ese color Y de ahí Es el óxido nitroso Es un gas Que se usaba En obstetricia Bastante Para provocar Analgesia de parte ¿No? Pero tampoco lo usan Porque hubieron muchos accidentes ¿No? Sobre todo Cuando lo dejen Con la mascarilla Producía mucha sequedad Espasmo Y Este Hipoxia Y muerte ¿No? Pero Usando así Por poquito Como lo usan Los anestesiólogos Va a seguir Siendo usado Los líquidos volátiles Que son los que están de moda Entre ellos El alotano El isoflorano El deflorano Y este Que es El más nuevo Que ha salido Y que es el mejor Que le decía Que es considerado Como uno De los mejores anestésicos El anestésico ideal Pero Ustedes se dan cuenta Que para Ahora les voy a enseñar En la máquina Para que un paciente Entre a una anestesia Le ponen una vía Y de frente No le pueden poner El halimboscopio Y el tubo Endotraquial Para inmediatamente Ponerle El gas ¿No? ¿Cierto? Sino que Se deben usar Otro tipo De anestésicos Más rápidos Que son los anestésicos Endovenosos Que apenas Lo ponen Inmediatamente A los 30 segundos O al minuto Y han hecho su acción Producen anestesia Y la anestesia Que producen es Anestesia corta Rápida Pero corta Y se aprovecha Esa anestesia Para intubar al paciente Y después Llevarlo A los líquidos volátiles Y ahí está El tío pentalsódico El midazolam El retomidato La ketamida Y uno de los anestésicos Últimos Que más o menos Tiene 5 o 8 años Usándose El tropofol Para la anestesia General continua Pero Hasta ahora En la mayoría De los centros Lo van a seguir usando Como un Anestésico endovenoso O anestésico De inducción Que se llama La neuroleptoanalgesia Que es Una asociación De un Tranquilizante mayor Con un Analgésico potente Derivado De la morfina ¿No es cierto? El fentanilo El troporidol Que es un Tranquilizante mayor Asociado A un analgésico A un Analgésico Derivado de la morfina Que es el fentanilo Se Pensó Que eso iba a ser Lo máximo En los endovenosos Para las analgesias Pero sin embargo Se vio Que había mucha depresión Respiratoria Que necesitaba mucha máquina Y se dejó de usar Del fentanilo Ahora ha salido El remifentanilo Que es uno más nuevo Que dicho sea de paso Produce menos Acostumbramiento Ustedes saben Que los médicos El personal Que trabaja Siempre de repente Por algún motivo O por algún problema Que tengan Empiezan a usar El fentanilo Se usa para Como un alucinante ¿No? Y se vuelven dependientes Al fentanilo El problema Es que no Su manejo Es bastante Difícil ¿No? Y cuando se pasa La dosis Ha habido muchos Anestesiólogos Que han fallecido En los baños O en los Estad de méritos Administrándose el fentanilo Ha salido El remifentanilo Que es más potente Es más difícil Que se vuelvan Este Dependientes Del remifentanilo Porque por su potencia ¿No? Es más difícil Manejarlo Así que no tienen Una máquina De oxigenación Cero Ahorita el fentanilo Junto con la Petirina Que ustedes deben Conocerlo Que también es un Derivado Semisintético De la morfina Los dos Son usados Como Fármacos Para los Colegas Con muchos colegas Que se hacen Dependientes A este tipo De fábricos O personal Médico También ¿No? ¿Y cuáles son Las características De la anestesia De la anestesia Inalatoria Leable? Estas son las Características Hablábamos Hablábamos Hace un rato De muy Inflamable No Inflamable Debe ser No Inflamable De fácil Evaporación A temperatura Ambiente Tanto así Que ustedes Colocan En los frascos De alotane O de flotane O de isoflurano Los colocan Cerca Y ustedes Si están muy cerca Inmediatamente Pueden Sufrir las consecuencias Hacer una depresión Y caerse al suelo ¿No es cierto? Porque son de fácil Evaporación A temperatura Ambiente Por eso En los frascos Que se Usan Están sellados Y vienen A aparatos Especiales Aparatos sellados A diferencia De letter Que les Hacía una referencia Que antes Se usaba En mascarillas Y primero Se usaron Los sistemas Abiertos Que se llamaban Que eran Unas especies De embudos Y ahí se iba Administrando Gota a gota Letter Después se empezaron A usar los sistemas Semiabiertos Porque el sistema Abierto En esas operaciones Prácticamente El letter Fluía hacia todos Y todos Terminaban Viviendo Entonces Se inventaron Los sistemas Semiabiertos En los que Dejaban una ventanilla Para que el paciente Por ahí Respire Y después Los sistemas Semi cerrados Que se llamaban Que iban a mangueras Pero igual El letter Se dejó de usar Porque es bien Tóxico Es hepatotóxico Y el paciente Cuando necesitaba Que lo sometan A otra anestesia Porque antes Ustedes imaginarán Que las cirugías Duraban Dos, cuatro, cinco Seis horas Si ustedes ven Una película De esas épocas Ustedes ven Como los cirujanos Entran Se sacan Corbata Se remangan Las mangas Y así Entran A mano limpia Y esas cirugías Duraban horas De horas Y cuando necesitaba Que lo operen Otra vez Lamentablemente Hacían problemas De hepatotoxicidad De necrosis Centro-rubriar A nivel hepático Y esos pacientes Les iban muy mal Debe ser potente Esto de la potencia Lo vamos a ver De una lámina especial Debe tener Baja solubilidad En sangre No es cierto O sea No se debe Disolver en sangre No debe estar En la sangre Porque si no No se elimina Para asegurar Inducción Y recuperación rápida De la anestesia Debe tener Un metabolismo Mínimo Es importante Que no se Que no se adhiera A las proteínas Que rápidamente Se tenga Que se salga Del organismo Debe ser Un buen relajante De músculo estriado Debe ser Supresor De la actividad Excesiva Del sistema nervioso Simpático O sea No Esas partes Que tiene El alcohol Por ejemplo ¿No es cierto? Alguien que toma Y que tiene Mala conducta Empieza a agredir A todo el mundo Y hace diablos azules ¿No es cierto? Y después Entra Finalmente Para comentar En lo del alcohol Conforme sigue Aumentando El alcohol Entra En el periodo Que se llama El periodo De chancho ¿No? En el sueño En el sueño profundo De acuerdo a la cantidad De alcohol Para compararlo Con el Con la fase 4 Con el plano 4 Del anestésico General ¿No? No debe ser Irritante En las vías respiratorias Esto es importantísimo Porque el cloroformo Y el éter Cuando se administraban Producían tanta Inflamación A nivel De la orofaringen Y que Cuando se despertaban Los pacientes Estaban llenos De secreciones Y si el paciente No moría De la seducción Moría por Neumonías aspirativas ¿No es cierto? Porque se llenaba De tanta secreción Que eso Se ha logrado Disminuir Con los anestésicos Ideales Que estamos hablando De ese broncodilatador Indurablemente De producir Una broncodilatación ¿Para qué? Para que el bronquio Los alveolos Capten la mayor cantidad De anestésico Y lo eliminen igual Deben tener Ausencia de depresión Miocárdica excesiva Como en la parte Del ablotano Por ejemplo El ablotano Tiene un poco De depresión Y si son niños Tienen más depresión Por eso Que el ablotano En niños Ya no se usa Ausencia De vasodilatación Cerebral No debe dilatar ¿Por qué? Porque si no capta mucho ¿No? Y se elimina poco Porque a ese nivel A nivel Este Cerebral Como existe Una bolemia Constante Que no va a aumentar Ni va a disminuir No nos conviene No nos conviene Que haya vasodilatación Cerebral Debe haber ausencia De toxicidad hepática Y renal ¿No? Que les hacía referencia Al éter Y al cloroformin Este es para que conozcan Este es un derivado alcano Con dos carbonos Derivado alcano El único Y los demás Son Éteres metílicos ¿No es cierto? Y este Este es un isómero Del enflurano Esta es la Esta es la estructura Química De los anestésicos ¿Ven ustedes Como el flúor Como el flúor Ha ido Incluyendo En la conformación ¿No? ¿Ven ustedes? Mientras más flúor hay Este se va acercando Al anestésico Ideal ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el flúor Estabiliza Al fármaco Y le da más potencia Y si hablamos De farmacocinética Hay una farmacocinética Que se llama Inducción De mantenimiento Y de eliminación ¿No es cierto? Entonces Eso más o menos Lo vamos entendiendo acá ¿Por dónde entra El anestésico general? El gas entra por el flúor Y depende de la velocidad De entrada Del anestésico general En la circulación Capilar alveolar El alveolo Capta el anestésico Y produce un desnivel De presiones De tal forma que Hay más Este Anestésico Inmediatamente Se capta A la sangre ¿No es cierto? En los capilares Timonales De ahí se va El torrente sanguíneo Y produce un desnivel De concentración Entre la circulación Y los tejidos Del sistema nervioso central ¿No es cierto? La sangre llega al cerebro Con mucho anestésico Y el tejido nervioso central Que es hábilo Por el anestésico general Lo capta Y Se produce El efecto Que vamos a ver ahora Por qué efecto Se produce Y del volumen De perfusión sanguínea De los tejidos Es indudable ¿No es cierto? Esta es la ventilación Pulmonar Siendo importante La liposolubilidad Del anestésico general Y en su biotransformación Y inclinación Está la respiración pulmonar O sea Una buena respiración Una discreta Concuración hepática Y una eliminación Renal De lo que quedaba ¿No? De lo que quedaba ¿Y qué factores Van a influir En ese efecto La transferencia Del agente inhalado Del aparato de anestesia Al alveol La presión parcial Inspirada La ventilación alveolar O sea Una buena ventilación Alveolar Y las características Del sistema De respiración anestésica ¿No? De la máquina misma Que ahora vamos a ver Las características La transferencia Del agente inhalado De los alveolos De la sangre A la sangre arterial Lo que hablábamos En la primera parte De la lámina anterior El coeficiente Partición Sangre-gas ¿No? Para que llegue De acuerdo a un gasto Cardiaco Para que llegue Al encéfalo ¿No es cierto? Y la diferencia De presión parcial Alveolar A venosa La transferencia Del agente inhalado De la sangre arterial Al encéfalo Va a depender Del coeficiente Partición Encéfalo-sangre ¿No es cierto? Encéfalo-sangre Del flujo sanguíneo Al cerebro Y la diferencia De presión parcial De la arteria A la vena Para el regreso Para el retorno Y cuando nosotros Retiramos el anestésico ¿Qué cosa esperamos? Esperamos lo contrario ¿No? Esperamos lo contrario O sea La parte inversa De esto El orden inverso O sea La presión parcial De la sustancia Al aire inhalado Es igual a cero Debe ser igual a cero O sea Se retira El anestésico Y como consecuencia Se establece Un agradiente De desconcentración Se desconcentra Tejido-sangre El tejido Bota hacia la sangre La sangre Hacia el aire Alverdad Y el aire Alverdad Hacia afuera ¿No es cierto? O sea Lo contrario Rige por los mismos Principios Que las bases de absorción Pero En orden inverso El último tejido Que suelta El anestésico general Va a ser El tejido adiposo ¿No es cierto? Porque Depende de las sustancias Es más Vivo soluble Más se va a demorar Y cabe En esto Hay que destacar Tres conceptos Importantes Que son Los coeficientes De partición Sangre-gas Que es una Repetición de ahí Aceite-gas Y la concentración Mínima alveolar Que es importante Para la acción La concentración Mínima alveolar Que es la que hace Que capte El anestésico El alveolo Hacia la sangre Y finalmente Termine en La anestesia general La rapidez De como Desperta un paciente Está determinada Por la cantidad De anestésico Que permanece disuelta En los tejidos Si es que permanece Disuelta En los tejidos Si no Se va a eliminar Inmediatamente Y este es un fármaco De acción Inespecífica En el sistema Nervioso central Y se han ensayado Una serie De mecanismos De acción Dicen No Algunos dicen No Depende de alteraciones De las propiedades De la membrana Otros dicen Depende de la actividad De neurotransmisores O sea De receptores Perdón De neurotransmisores Como el GABA Por ejemplo Algunos dicen Depende de los receptores Y otros finalmente De encima ¿Quién tiene la razón? ¿Quién se acerca más? Eso es lo que vamos a ver Existe por ejemplo Una teoría De Meyer-Oberton Que es la De volumen crítico ¿No es cierto? Que se basa en que La liposolubilidad La liposolubilidad De los agentes Inalados En coeficiente Partición Aceite-gas Y sus potencias De concentración Alveolar mínima Van a depender Que haya Una anestesia Cuando se disuelve Un número de moléculas Se llama Un volumen crítico En sitios Hidrofóbicos Cruciales Como son Las membranas Celulares Infíricas O sea Mientras más Se disuelva En la Membrana celular Probablemente Lo hipopolariza Dicen ellos Lo hipopolariza Y va a producir Anestesia general Pero existe Otro grupo Que dice Que depende De los receptores Como hemos visto En la parte En la lámina anterior Y que existen Regiones hidrofóbicas Proteínas específicas Que son los receptores ¿No? Y que estos Son el sitio De acción De los agentes Inalados O sea Que hay receptores Específicos Para anestesia general Y que por eso Y que por eso También Este Depende Si uno le administra Una gran cantidad De anestésicos Los receptores Todos son captados Y de esa forma Se produce Una dosis Respuesta Anestésica Sin embargo Las dos teorías Anteriores Tratan Más o menos De establecer El mecanismo De acción Pero la teoría Que si es Un poco más real Es la alteración De la disponibilidad De la disponibilidad Del neurotransmisor Ahí está el GABA Existen otros neurotransmisores De menor importancia Pero Esto dice Que los anestésicos Inalados Interfieren En el antagonismo Del GABA Que es un Neuro Ustedes se acuerdan Que el GABA Produce Inhibición Del sistema nervioso Central Y como produce Inhibición Porque Estabiliza La membrana Lo hiperpolariza O sea Al hiperpolarizar La membrana No permite Que el calcio Ingrese dentro De la membrana Y no se produce La cascada De la acción De la acción Celular Y este Es el que más Este es el que más Se acerca Hacia A definir Como es que Los anestésicos Generales Producen Anestesio Producen Concentraciones Crecientes Del GABA Al inhibir El metabolismo Del GABA Se produce Más GABA Y favorece La inhibición Sináptica De esta forma Se dice Que actúan Los anestésicos Generales Y hay otra Forma Que ustedes Se acuerdan De bioquímica Que habla De la cel De la glucosa Si una cel No tiene glucosa No funciona ¿No es cierto? Dice La potencia De acción De un anestésico General Está relacionado Con su actividad Termodinámica En virtud De la constitución Química Es decir A contracciones Adecuadas Inhibe los procesos Oxidativos De la glucosa Que son necesarios Para la síntesis Mitocondrial Al inhibir Los procesos Oxidativos De la glucosa No le dan calorías Y de esa forma Se produce La anestesia General También podría ser Pero se dice Que esto Demoraría un poco Más En producir La anestesia General Y la teoría Que más se acerca Es porque Inmediatamente Ustedes Se administran El anestésico General Inmediatamente El paciente En anestesia Esta es la que más Se acerca La teoría De la Inconidibilidad Del neurotransmisor Y En una lámina Anterior Les decía Hablamos nosotros De potencia Anestésica Y precisamente Acá les traigo La potencia Anestésica ¿De qué depende? Tres componentes Posibles De la rapidez Del comienzo De acción Del fármaco Aquí potencia Es más De coeficiente De distribución ¿Se acuerdan ustedes? O solubilidad O solubilidad Sangre-gasta De ahí depende La rapidez Del comienzo En segundo lugar La profundidad De la anestesia Lograda con el fármaco En relación a la Narcosis O relajación muscular ¿No? La profundidad Con la dosis ¿No? Lograr Con la Con la dosis Este Comparando las dosis De los diferentes Anestésicos Que La profundidad ¿Qué profundidad Alcanza En un tiempo De relajación O de narcosis O de relajación Muscular Y la concentración Del fármaco Requería para abolir La respuesta A un estímulo Quirúrgico Espándalo ¿No es cierto? La concentración La dosificación Eso Precisamente Trae a colación Dos fármacos Que les he traído Ahora Y uno de ellos Y uno de ellos Es el alotano Y el otro El sebo Fluorano Que son los dos Anestésicos Que guardan Estas características Con desventaja Con la desventaja De que este Este alotano Tiene más desventajas Que el sebo Fluorano Que se acerca más Les decía Al anestésico Y el alotano Es el fluo Tano Se introdujo En 1956 Es no inflamable Baja sobrenumbría En sangre Potencia anestésica Que le da el cloro Y el glomo La inducción Rápida Y placentera De la anestesia Bronco de hidratación Y relajación Muscular Esquelética Recuperación rápida De la conciencia Mínimos efectos Posoperatorios De náuseas Las desventajas Es que produce Depresión Dentilatoria Arritmia cardíaca Y discreta De patotoxicidad Por esto La arritmia cardíaca Es mayor En niños Cuando se usa Anestesia pediátrica Por eso es que Los niños Hacen más Problemas de paro Cardíaco Que en los adultos Y por eso es que El alotano Ya no se usa En niños Y este Seborano Es el que más Se acerca A la anestesia Pidial El que más se usa Yo les comento Desde el 1970 Que fue Introducido En el mercado Más o menos Acá lo tenemos De hace unos 15 años Recién Y al comienzo Vino muy caro Y en la actualidad Ya su precio Es bastante adecuado De tal forma Que en todas las salas De operaciones A nivel nacional En clínicas U hospitales Van a encontrar Ustedes El sebo Fluorano Es un Etermentírico Fluorado De baja Solubilidad En sangre De rápida inducción Inducción rápida Escaza Mía transformación Escaza Mía transformación Su concentración Anteolar mínima Es de 1.71 Es bastante Grande Y bastante potente Lo hace Ausencia de efectos Invitativos Repiratorios Que les decía Que no hacen Muchas secreciones No crea Muchas secreciones En el poso Teráculo No sensibiliza El corazón A las catecolaminas Es bastante estable Baja producción De arritmas Buena relajación Mucular Y excelentes Perfiles De tolerabilidad Y seguridad De tal forma Que si un paciente Va a ser sometido A dos o tres operaciones Porque se complica En la segunda Se complica En la tercera No hay ningún problema En que la demitra Se va a obtubular Ningún problema De toxicidad Porque es un anestésico Bastante bueno Esto ustedes Lo van a tener La oportunidad De usarlo De repente De acá a pocos años Sale algo nuevo Sin embargo Esto es lo que hay Desde hace 15 años Acá en el Perú Y desde hace más de 30 años A nivel internacional Les he querido mostrar La máquina anestésica Actual Porque antes Solamente las máquinas Anestésicas Carecían de una serie De cosas No medían presión Material Pulsos La cantidad De oxigenación Pero estas Son máquinas Multiparámetros La máquina Solita funciona Acá le administran Un tubo corrugado Que es el que va a administrar Acá en estos espacios Está El Seborane Algunas máquinas Vienen para Seborane Para lotano Para isoflorane Hasta para cuatro Gases anestésicos Sin embargo La mayoría Solamente usa El de sebo Florane Estos son los Las dosis Que se van administrando Con un Calibrador De seis Y acá Viene Un tubo Corrugado Y que va Conectado acá Y esto va Dentro de la Tráquea Acá Acá Hay un globo Que se infla Cuando se intuba El paciente Se intuba Un globo Para que no se salga El gas Y solamente Tenga la oportunidad De salir por acá Y sea controlado En vida y vuelta ¿No? Este es un Balón Que se infla Y se desinfla Administrando el Seudo El oxígeno ¿No? ¿Y cómo funciona? Así queda el paciente Veamos que es Una máquina Mente Con un parámetro En esta En estos dos En estas dos cubetas Hay calzodada Esa calzodada Tiene por 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 Beneficio Captar todo el CO2 Que viene del paciente Capta el CO2 Y deja libre El oxígeno Y el resto de anestésico Que regresa al paciente ¿No? Esta calzodada Vean ustedes Son aparatos especiales Y que esta calzodada Se va tiñendo Se tiña de morado Y cuando ya está Todo morado Ya no sirve para nada Ya ha captado Lo máximo del CO2 Y hay que cambiarlo Que se van después De unas Cuatro o cinco cirugías Entonces acá tienen Dos tubos Vean ustedes Un tubo se le administra oxígeno Y el otro tubo se le administra él El anestésico Y todos los dos Coinciden en el tubo endotraqueal Y por ahí entra Y ustedes ven que Entre el oxígeno Y el anestésico general Y de salida De salida de retorno Viene acá El CO2 Y el CO2 Este a administrarse A A quedarse el CO2 Y otra vez regresa Por unos capilares internos El resto de anestesia Y oxígeno Que necesita el paciente Y la máquina Le está midiendo Todos sus parámetros Todos De tal forma Que ya es bien difícil Que un paciente Llegue al plano Al plano cuatro O al cuarto periodo Es bien difícil En la actualidad Todas estas máquinas Están bien calibradas Y tienen alarmas Para todo ¿No es cierto? Cuando se acaba El oxígeno Cuando no hay Este anestésico Cuando el paciente Está alterándose Cuando está disminuyendo Estas máquinas Funcionan en base A la oxigenación Del paciente Nosotros saturamos El índice de saturación De todos los que estamos acá No debe ser menos de 98 ¿No es cierto? Si nos ponemos los pulmones normales 98 Cuando empieza a desender Nosotros empezamos a respirar Más rápido ¿No es cierto? Cuando estamos despiertos Sin anestesia Pero en los que están anestesiados Cuando bajan Cuando la saturación Es menos de 40 Es un riesgo altísimo Para el paro Cardio-repiratorio Y otro para insistir Solamente para insistir Que ustedes comprendan El oxígeno En el anestésico Los dos van a un solo tubo Que es un tubo endotraqueal Que va hacia Los pulmones Y de regreso Vienen ustedes El gas o vapor Pero primero pasa Pasa por la calzolada ¿No es cierto? Y de regreso Otra vez Regresa Solamente El anestésico Con el oxígeno ¿No es cierto? Porque la calzolada Capturaba el CO2 Ese es el principio De este tipo de máquinas Y les decía Que nosotros No podemos usar Un anestésico Inhalatorio Si es que antes No hemos administrado Por viento de masa Los anestésicos Generales Intravenosos O endovenosos Y estos anestésicos Tienen ciertas características ¿No es cierto? Duran poquito Pero son efectivos Por ejemplo Para un Para Legrados Para los uterinos O para retirar Un tumor O para abrir Un absceso Un hematoma Ustedes ponen un poquito De anestésico Lo anestesian Y pueden hacer el corte Sin ningún problema Porque produce anestesia Corta ¿No? Y ahora vamos a ver Cuál es el mejor Y de qué debemos cuidarnos Las características Es que la ionización Puede desempeñar Cierto papel En la distribución Y eliminación De estos fármacos La unión A las proteínas Plasmáticas Se unen A las proteínas Plasmáticas Se unen Con las justas Ausencia De fase pulmonar No hay fase pulmonar Y la finalización Del efecto anestésico Depende de los fenómenos De biotransformación Y eliminación Urinaria ¿No? Como se biotransforman Se deben eliminar Por vía urinaria En algunos casos Se presenta el fenómeno De redistribución O sea Se redistribuyen Y se inactivan Gran parte De estas sustancias Se biotransforman En el organismo Originando Metabolitos activos Que pueden dar Problemas posteriores Cuando despierta El paciente La gran ventaja De la anestesia Intravenosa En anestesiología Es la comodidad Para el enfermo La rapidez ¿No es cierto? Rapidez Ustedes lo ponen Y les decía A los 30 segundos Ya tienen el paciente Anestesiado La anestesia intravenosa Presente inconveniente Que es menos controlable Que la anestesia Inalatoria En caso de sobredosis Cuando ustedes envían Una sobredosis De anestesico Por lo anterior Referido Es difícil Que se metaboliza Más lentamente Y si ustedes No tienen una Máscara de oxígeno El paciente Puede hacer paro Respiratorio Porque no respira No está anestesiado Entonces De eso depende Y les pongo acá Excepto el Propofol Porque el Propofol Como vamos a ver Ahora Es un fármaco Que ya se acerca A lo más ideal De los anestesicos Generales Lo que pasa Que se está introduciendo Al paciente Y vean ustedes Es un endovenoso En los anestesicos Intravenosos Se define velocidad De infusión mínima ¿Se acuerdan ustedes? De la concentración mínima A nivel Alcolar ¿No es cierto? Esto se mide Por velocidad De infusión mínima Velocidad De infusión mínima Para alcanzar Los objetivos clínicos O sea A nivel cerebral La ausencia De respuesta A la orden De infusión Y de conciencia Ausencia De movimiento En la respuesta De estímulo Eso se llama Velocidad De infusión mínima Y de repente Ya los conocen Algunos de ellos Ya lo han empezado A usar Los barbitúricos De acción Intracorta El pentotal Sódico El pentobarbital Que se le llamaba Antes El suelo De la verdad Y de repente En algunas oportunidades La policía Todavía lo usa Se ponen Poquitos De pentotal Y se le conoce Un estado De 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 Ponidio O somnolencia O un estado Casi entre anestesia Y despierto Y se le pregunta Al paciente Y contesta Todo lo que ustedes quieran ¿No? El suelo De la verdad Porque el pentotal Sódico Lo que pasa Es que la policía Cuando lo usa Y se le va un poco La mano Tiene que tener Una máscara De oxígeno al lado Porque si no El paciente muere La que termina El pentalar Que se usa bastante En los consultorios En los Colegas Que se dedican A hacer aborto Por ejemplo Usan la ketamina Pero viven Mueven rápido Con infarto ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque a veces La ketamina Es muy Las pacientes Son muy sensibles Y la ketamina Produce Produce Edema y glotis Y al producir Edema y glotis La administran Produce edema y glotis Y se cierra Y ya no lo abre nadie ¿No? Por más Que le adjudicen Oxígeno a presión La paciente muere Por eso En algunos consultorios Ustedes ven que muere ¿Por qué? Porque siguen usando La ketamina La ketamina Se vende En forma Indiscriminada Y en alguna oportunidad Ustedes han leído En los periódicos Lo usan Como produce alucinaciones Porque es De todos ellos El que más produce Alucinaciones Es la ketamina Produce alucinaciones Y se usa como un Fármaco Para producir Como un Los fármacos dependientes Lo usan para producir Alucinaciones Pero a veces Se pasan Y mueren El ketalab El etomidato Que no está muy difundido En nuestro medio No lo encuentra mucho Y el profohol Que son unas Ampollas de 10 centímetros Blancas Parece una lechecita Que es Lo máximo En anestesia En este momento ¿No? Pero se empezó a usar Como un Inductor Para la anestesia general En la actualidad Ya no se usa Como un inductor Sino se usa Como un anestésico Para la anestesia general El midasolando Que lo usan Todos los médicos En consulta O en tópico Se usa Para pequeños procedimientos Por ejemplo Alguien le van a hacer Una gastroscopía Midasolante Alguien le van a hacer Un problema De laringe Midasolante ¿No? El midasolante Es bastante bueno Porque produce Amnesia El paciente No se acuerda Absolutamente nada De lo que le han hecho Así que tenganlo presente La neurodéptica Esta analgesia Les decía Que ya no se usa Es muy tedioso Que necesita Bastante Máscaras de oxígeno Incluso El paciente De estar intubado ¿Y cuál es Su farmacocinética? Captación máxima Después de los 30 segundos Vean ustedes Desorientación Indovenosa O sea A los 30 segundos Ya está funcionando El anestésico general Inductor Son inductores Se les llama Se distribuye Músculo Estriado Y en grasa Su metabolismo Es a nivel hepático Y su gestión Es por vía renal El mecanismo de acción Es similar Indudablemente Al anestésico general Distribuye Muy bien Disminuye La velocidad De disocesión Delgada De trauma Amino Provoca Un aumento De la conductancia Del clóbulo A través De las vías Miones Que ocasiona Les decía Hiperpolarización ¿No es cierto? Y en consecuencia Inmisión De las neuronas Pocinápticas No hay calcio No hay calcio En toda la célula Por lo tanto No hay despolarización Los usos clínicos En inducción De anestesia Y anestesia De corta duración Sin embargo Sin embargo Se vio Y por ahí Ustedes saben Que los médicos Cada vez Están investigando Más Y a veces Sin investigar Salen ¿No? Alguien le faltó Anestesia general No tenía anestesia general Indudó al paciente Y vio que el Provofol Es un fármaco Que es bastante Tolerado Que no produce Ningún efecto De toxicidad Y que ustedes Determinan De retirar De administrar El Provofol Inmediatamente El paciente Despierta De lo mejor Incluso mejor Que un sebo Dani Entonces A un médico No me acuerdo Su nombre Pero búsquenlo Porque es importante Es un médico Bastante importante Para la época De ustedes Porque ustedes Van a empezar A usar El Provofol Bastante Se le ocurrió Poner dos o tres Ampollas En un litro De suero Fisiológico Y administrarlo A goteo Y vio Que vio Una anestesia Excelente Tan excelente Que después Se quedaron Con la boca abierta Porque cuando Dejaron despiértalo Dejó de administrarle El Provofol Diluido Y el paciente Se despertó Inmediatamente Desde ahí Un laboratorio Lo ha cogido Como propio Y ha mandado Hacer una bomba De infusión Que les hubiese Querido traer La foto Pero lamentablemente Para el próximo año Los que se quedan Ya lo van a ver Se ha mandado Hacer una bomba De infusión Con unas jeringas Grandes Blancas En las cuales Tienen diez ampollas De Tocopo Que son micro Inyectadas Son micro Inyectadas Al paciente Y la Máquina Es la que controla La máquina Es la que controla Cuánto O sea Son máquinas Con una Con calculadora Se le da el peso Del paciente Las características La cantidad De grasa Que puede tener Y la máquina Empieza a dar Todo el tiempo Que se llama Ustedes van a ver Esta anestesia Continua Con bomba De infusión Y es lo mejor Que se está usando Se está introduciendo Ya en este momento En la mayoría De clínicas Y en los hospitales También Porque no es caro Ya en este momento Ya no es caro Era caro El Tocopo Era muy caro Pero ahora ya Se ha empezado A usar ¿Por qué? Porque prácticamente No hay ningún efecto De toxicidad posterior Ustedes van a poder observar Van a hacer una comparación Cuando ustedes vayan a sala Y vean ustedes La anestesia Con ceborane Que es una anestesia Ideal De los líquidos Volátiles Con este Que es un endovenoso Y ustedes van a ver Que quien despierta mejor Y con menos problemas Es el que usa Tocopo En anestesia De bomba De infusión Los efectos secundarios De los anestesicos Son hipotensión Bradicardia Espanol y glotis Es decir La ketamina Represión respiratoria Producen todo Y hay que tener siempre Oxígeno al lado Cuando uno usa Para anestesias cortas Cuando ustedes van Tienen a un paciente Cuando ustedes Tienen a un paciente Al frente Y le dicen Se va a operar Ustedes Cualquiera de ustedes Que el día Se va a operar Se orina Y eso es lo que Tienen que entender El médico O sea La humanización No la debemos Perder ¿No es cierto? Nosotros a veces Le decimos Tienes cáncer Mañana te opero Y no sabemos La respuesta La magnitud De la respuesta Interna Del paciente Y eso es lo que Debemos hacer Y eso es lo que Debemos De prever Para eso existe La premedicación Anestesia ¿No es cierto? Que tiene objetivos Importantísimos Para que ese paciente Vaya bien A sal de operaciones Y lo más importante Salga bien Y en el postoperatorio Y después Del postoperatorio Cuando está en la calle En su casa Arrediendo ustedes ¿No es cierto? Es la premedicación Anestesia Ahí está El alivio De la ansiedad La ansiodicia Porque a cualquiera Que le dicen Que lo van a operar Con más benigno Que sea el tumor O lo que le van a sacar De todas maneras Existe una ansiedad Hay que agiliar Esa ansiedad Producir sedación Producir analgesia Si es que el paciente Tiene dolor Y va a ir a una sala De operaciones No puede estar Con su dolor Y que de repente Hasta el día siguiente Va a ser operada Hay que darle analgesia Y hay que producirle Cierto grado de amnesia ¿No es cierto? Si nosotros le podemos Poner hormonio O le podemos poner Otro tipo de analgesia Analgesico más potente Como la petidina Por ejemplo Le administramos Debe tener Efecto anticiálogo Para que no salire mucho Para que no cree Flema Durante la cirugía Y después de la cirugía Debe haber un aumento En pH gástrico ¿No es cierto? Porque muchos pacientes Son tan nerviosos Que después Que después de la cirugía Se hacen hemorragias Digestias ¿Por qué? Porque ese pH Bajó Se bajó al extremo Y produjo Unas gastritis erosivas Y hasta ulceras ¿No es cierto? Entonces hay que aumentar El pH gástrico Hay que provocar Divinución del volumen Del hídeo gástrico Con los efectos Que nosotros Con los fármacos Que vamos a dar Atenuación de respuestas Reflejas del sistema nervioso Simpático Que no esté nervioso Que no se le suba La presión El día anterior Y eso Indudablemente Si ustedes hacen Todo eso Van a disminuir La dosis de anestésicos Que se requieren Y se debe También Hacer profilaxis Contra reacciones alérgicas Que es importantísimo ¿No? Nadie le pregunta Si es alérgico o no De repente le ponen Un fármaco Y le produce alergias Y el paciente Termina mal ¿Qué cosas le debemos dar? ¿Cómo debemos actuar? Acercándonos Conversando Aconsejándonos Con una buena historia clínica Teniendo los análisis oportunos El riesgo quirúrgico Debemos darle Benzodiazepinas Un diazepam De 5 o de 10 miligramos Que son tranquilizantes mayores ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ya hicieron la clase todavía? ¿Ya no? ¿No se acuerdan? Bueno El diazepam es un tranquilizante mayor Que la mayoría De repente lo ha usado Existen derivados Del diazepam Pero el diazepam Como diazepam Produce ansiolisis ¿No? De 5 miligramos Y si le dan de 10 Le produce sueño Y duerme tranquilamente La atropina Es un parasimpático mimético Que se usa en los cólicos Los cólicos abdominales Porque es parasimpático mimético ¿No? ¿Y qué efecto adicional tiene? Seca las secreciones ¿No? Seca las secreciones Por ejemplo Una paciente está con mucha sialorrea Ustedes le hagan atropina O urcapina Y le va a secar las secreciones La petidina es un La petidina es un derivado Semisintético de la morfina O sea Es un analgésico excelente Ustedes acuérdense siempre Esto lo van a usar siempre Lo van a usar para sus pacientes No para ustedes Porque produce acostumbramiento La petidina La petidina De 50 miligramos O de 100 miligramos En la actualidad Se ve que Hay bastante Acostumbramiento Ustedes le ponen petidina A un paciente Le ponen metereidina O petidina Como lo quieran llamar Y el paciente Le pregunta ¿Qué me gusta? Porque produce un estado Placentero Dice que es excepcional Cuando ustedes conversan Con los pacientes Dicen que Los sonidos Se le hacen más Y menos De los cruces Así De color Siente una tranquilidad Increíble Y eso le gusta Y nosotros a veces Nosotros a veces Irresponsablemente Le damos otra Y otra dosis Y el paciente Empieza a pedirle Después que le den Nosotros debemos usar La petidina De 25 miligramos 50 miligramos O 100 miligramos Pudiendo venosa Cuando queremos Sedar un poco Cuando queremos Quitarle algún dolor Importante El dolor de cáncer Por ejemplo Cuando hay un dolor De cáncer Que no se da nada Se dan los derivados Opiáceos Que puede ser Uno de ellos El fentanilo O la petidina La ralentidina Para aumentar La acidez A nivel gástrico 50 miligramos En el día anterior Y si la cirugía Va a ser contaminada Los antibióticos Preventivos Muy bien Bienvenidos A farmacología Estamos empezando Y esperamos que Todos pasen Y pasen bien Porque han aprendido A estudiar ¿Alguna pregunta? Ninguna Gracias